Debido a las constantes denuncias que se registran por parte de automovilistas, el Ayuntamiento de Guadalajara realizó operativos contra los apartalugares, sin que fuera suficiente para erradicarlos de la zona céntrica. Durante el 2019, el Gobierno Municipal realizó un total de 20 operativos por varios días, con la intención de inhibir la presencia de las personas que hacen de apartar lugares, para algunos vehículos, un negocio, que en muchas ocasiones termina en agresiones o daños a los autos. El balance que arroja este operativo permanente en la zona centro, Americana, Obregón, Medrano, Parque Morelos y Agua Azul, entre otros, fue de 668 personas remitidas ante un juez municipal. En su mayoría se trata de hombres. Además, durante los operativos se aseguraron casi 2.700 objetos que eran utilizados para apartar en la vía pública.